Yo quiero ser tu servidor Yo quiero ser tu servidor Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor Yo quiero ser tu servidor Las lecturas del martes de la segunda semana de Cuaresma Lectura del libro de Isaías Oíde la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lavaos, purificaos Apartad de mí Apartad de mi vista vuestras malas acciones Cesad de obrar mal Aprended a obrar bien Buscad el derecho Enderezad al oprimido Defended al huérfano Proteged a la viuda Entonces Venid Y litigaremos Dice el Señor Aunque vuestros pecados Sean como púrpura Blanquearán como nieve Aunque sean rojos Como escarlata Quedarán como lana Si sabéis obedecer Lo sabroso de la tierra Comeréis Si le osáis Y os reveráis La espada os comerá Lo ha dicho el Señor Palabra de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios No te reprocho Tus sacrificios Pues Siempre están tus holocaustos Ante mí Pero No acertaré Un becerro De tu casa Ni un cabrito De tus rebaños Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios ¿Por qué recitas Mis preceptos Y tienes siempre En la boca Mi alianza Tú que detestas Mi enseñanza Y te echas A la espada Mis mandatos Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? El que ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver La salvación de Dios Gloria y alabanza Que Cristo Quitaos de mi Quitaos de encima Vuestros delitos Dice el Señor Y estrenad Un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Gloria y alabanza Anticristo El Señor Este con vosotros Leto de Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús habló A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra de Moisés Se han sentado Los escribas Y fariseos Haced y cumplid Lo que os digan Pero No hagáis Lo que ellos hacen Porque ellos No hacen Lo que dicen Ellos 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 Fardos Pesados Insoportables Y se los cargan A la gente En los hombros Pero ellos No están dispuestos A mover Un dedo Para empujar Todo lo que hacen Es para que los vea La gente Alargan Las filacterias Y Ensachan Las franjas Del manto Desgustan Los primeros Puestos En los banquetes Y los asientos De honor En las sinagogas Que les hagan Reverencias Por la calle Y que la gente Los llame maestros Vosotros En cambio No os dejéis Llamar Maestro Porque uno Solo es Vuestro Maestro Y todos Vosotros Sois hermanos Y no Llaméis Padre Vuestro A nadie En la tierra Porque uno Solo es Vuestro Padre En el cielo No os dejéis Llamar Consejeros Porque uno Solo Es Vuestro Consejero Cristo El primero Entre vosotros Será vuestro Servidor El que se Enaltece Será humillado Y el que se Humilla Será Enaltecido Para valérselo Tienos hermanos Hoy Jesucristo Se presenta De nosotros Para enseñarnos La humillidad La humillidad Sobre todo En las cosas Religiosas Porque Es normalmente El corazón De toda la vida No es la vida Espiritual No es la vida Religiosa No es Nuestra vida Cristiana No es la vida Evangélica Dichosos Los que La cuidan Dichosos Los que Cuidan A Jesucristo En su vida Entonces El maligno El maestro De los maestros De la soberbia Del orgullo Sabe que Nuestra vida Religiosa Cristiana En Cristo Es una vida Sagrada Por eso Le ataca Y cuando Nos vence En el nivel Religioso Esto Da Nuestra vida Que cae En la ruina Eso vale En En el ámbito Religioso Y en todos Los ámbitos De la vida Hoy Jesucristo Nos presenta Esa Habilitud Esa Actitud Esa Manera De vivir Imitando A Él Él Que es El verdadero Religioso La fuente De toda Toda vida Religiosa De toda Piedad La santidad Misma El Dios Verdadero Que sabe Vivir Con Todo lo que Tiene Como Como Cualidades Como Ambilitudes Con Humilidad Alabando Solo a Su Padre Con Todo lo que Hace Para la Gloria De su Padre Nosotros También Podemos Hacerlo Por la Gracia De Jesucristo Podemos Aprender Aprender Lo de Cristo Y Recibir Lo de Él La Humilidad Hay dones Del Espíritu Santo Que Por amor Que Jesucristo Nos tiene No nos quiere dar Para Preservar Nuestra Humilidad Que es Lo más Importante Porque En general Nosotros Nos queremos Eh Presentar Como Como Otros Dioses Eh Como si Lo Pudiéramos Todo Eh Traumaturgos Eh Hacedores De Milagros Eh Los que Tienen Poder De Sus Manos Para Cambiar A Todos En Un Golpe Eh Los que Saben Rezar Para Transformar Todo El Mundo Eso A veces Podemos Pensar Que Realmente Nos estamos Santificando Mientras Nos estamos Ruinando Incluso Por Una Actividad Religiosa Por Nuestra Piedad Por Nuestras Obras De Caridad Ruinándonos Porque Nos Falta El Fundamento La Humilidad La Humilidad La Humilidad Del Corazón La Humilidad De Jesucristo La Humilidad De La Virgen María Los que Están Llenos De Virtudes De Poderes Pero Que Saben Solo Mostrar La Caridad Que Al Hombre Lo Que El Hombre Necesita De Nosotros Es Nuestra Caridad Y La Caridad Es Humilidad Y Si No Lo Es No Es Jesucristo Nos Quiere Enseñar A Partir De Lo Que Veía Acerca De Él Los Antiguos Maestros De La Ley Fariseos Ellos Utilizaban Su Vida Religiosa Para Su Gloría Su propia Gloría En Este Mundo Ante Los Hombres Eso Jesucristo Hoy Nos Requiere Evitar Que Nuestra Vida Espiritual Sea Escondida En Él Que Sólo Contribuye Para Alabanza Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Que Nunca Busquemos Ser Alabados Por Nadie Por Lo Que Hacemos De Bien Porque Jesucristo Nos Ve Su Padre Nos Ve El Espíritu Santo Nos Ve Y Es Para Jesucristo Que Lo Hacemos Que Lo Decimos Comprender Es Una Gracia Del Espíritu Santo Y Si Alguien Nos Humilla Lo Consideramos Como Una Bendición Todo Es Don Del Espíritu Santo Hay Una Gran Trampa Del Demonio Que Quiere Que Nos Gloriemos Nos Glorifiquemos Nos Alademos Busquemos Las Alabadas De Los Demás Por Lo Que Estamos Haciendo De Bien Por Lo Que Estamos Haciendo De Evangélico De Espiritual Que La Oración De La Virgen Nos Nos Ayude A Vencer Esa Gran Tentación Porque Ya Hay Una Sentencia Reservada A los Que Se Enaltecen Serán Humillados No Se Lo Dice Jesucristo Y Como Él Nos Ama No Nos Quiere Nunca Humillar No Se Divierte Para Que Caminemos Humildemente ¿A A qué Sirve Mi Soberbia A Qué Me Sirve A Qué Sirven Las Alabanzas De Este Mundo La 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 Verdadera Gloría Es La Que Nos Da Jesucristo Porque Su Gloría Supera Nos Nos Da La Vida La Vida Eterna La Vida Imortal Dichosos Los Que Comprenden Que La Verdadera Gloría Consiste En Ser Enaltecido Solo Por Jesucristo Mirando A Nuestro A Nuestra Iglesia Hoy Con Todo Lo Que Hay Como 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 Búsqueda De De Honores Que Así Es La Mísima Situación Como La Del Tiempo De Jesucristo Los Escribas Fariseos De Ayer O De Aquel Tiempo Son Los Cristianos De Hoy Es Una Pena O Somos Somos Cristianos De Hoy Porque Buscar Los Honores Ser Acabado Por Por Los Hombres A Que Sirve Ser Alabado Por Los Hombres A Que Sirve Todos En la Iglesia Tenemos Que Aprender Lo Todo De Jesucristo Hoy Porque Tan Grande Es Nuestra Soberbia Nuestra Búsqueda De De Honores De Alabanzas En Lugar De Buscar La Gloria De Jesucristo No Hemos No Hemos Escuchado Nada De Lo Que Dijo San Juan Bautista Cuando Dijo Que Él Crezca Y Yo Disminuya Por El Camino De La Santidad ¿A Que Nos Sirve Los Títulos De Honor En La Iglesia ¿A Que Nos Sirve Lo Más Importante Es Es El Servicio El Ministerio Que Cumplimos Y No Son Nosotros Es Cristo Mismo Que Lo Hace Sin Sin Mí No Puedes Nada Nos Dijo Jesucristo No Tenemos Ningún Poder Fuera De Jesucristo Por eso No Hay Que Buscar Ningún Honor Fuera De Que El Señor De La Humilidad Nos Da Jesucristo Que Me Infunde Tu Calor Quieres Contar Con Mi Labor Y Pudiéndolo Todo Y Nada Yo Mira Señor Mi Corazón Y Enciende En El Fuego Que Nace En Tu Presencia Pero Tú Me Has Querido Asociar Por Amor A Tu Labor Y Tenerme Siempre Junto A Ti Siempre Junto Tú Y Yo Señor